Estamos convocando a toda la ciudadanía, a todos los jóvenes, desde todos los partidos políticos y a los apolíticos también, a rememorar el acto del año 83 del Obelisco. Este acto que convocó el Río de Libertad en pro de la democracia, en búsqueda de recuperar la democracia en aquel momento y en este momento de defenderla para la escalinata del Palacio Legislativo el martes 27 a las 19 horas. En el año 83 el precursor de la idea que parecía una locura fue el doctor Jorge Valle. Y para nosotros hoy este acto tiene una importancia gigante. ¿Por qué? Porque hay que defender a la democracia, cuidar a la política y solo con partidos políticos fuertes se cuida la democracia. Por eso desde la interpartidaria, desde la juventud de los partidos políticos, del Partido Nacional, del Partido Independiente, del Frente Amplio, del Partido Colorado, estamos convocando a rememorar este acto pero con mira de futuro. Estamos buscando defender a la democracia y mostrar que la juventud está en lo que tiene que estar, en defender los valores, la unión de todos en pro de un mejor país, en pro de que cuidemos a la democracia que es el mejor sistema de gobierno y que tenemos en el Uruguay la suerte de que ha sido siempre importantísima.